¡Soy como quiero ser! Y de tierras urianas vengo, de allá les traigo este canto Cuando no soy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me sueño a gozar volando Lo amigo por las alturas y abajo el suelo rosando Soy como quiero ser, ser amigo de todo Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder sobrir como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio Acharle el reloj a un nudo, antes de hablar a lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todo Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Y hasta la tierra caliente Así suena Gerardo Díaz y su jerarquía, Diego Soy como el potro amañado, que cuando mira potránica No quiere rienda ni encierro por alma que es de la trampa De tierras surianas vengo, de allá les traje a tu canto Respeto hasta el más humilde y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todo Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como quiero ser ¡Ánimo!